Hemos hecho otra reunión más en esta instancia paritaria que comenzó ya, recordemos, 4 de enero. Hemos abordado una reunión en la cual hemos recibido la devolución de la propuesta que se había hecho anteriormente. Vimos cuáles eran las cuestiones que principalmente habían surgido de sugerencias por parte de las entidades y también principalmente cuestiones que no tienen que ver con lo salarial, que pudieron ajustarse para ser de alguna forma más precisa, puntualmente con la actualización de la retribución a los profesionales contratados, que en este caso se aclaró que se iba a actualizar dicha retribución, incluyendo el aumento que se está planteando hasta el mes de marzo. Por otro lado, se ha planteado un incremento del 18% con respecto a la base de diciembre, a partir de los sueldos del mes de marzo, con lo cual de aceptarse sería liquidado de manera retroactiva. Y también la priorización de las guardias, que es un tema que entendemos que inclusive para el propio sistema de salud, nos lo transmitió la Ministra, también el equipo de salud como una prioridad, hay un consenso respecto a la priorización del tema de las guardias. Respecto al tema IAPOS, que también plantearon recién los gremialistas, ¿qué se puede comentar, Ministro? El IAPOS en estos tres meses viene obviamente atravesando, como todas las organizaciones que tienen que ver con la salud, costos prestacionales que acusan el impacto de incrementos muy importantes, porque tienen que ver con, sobre todo, no solamente cuestiones de medicamentos, sino también prestaciones específicas del ámbito de la salud. También se estuvieron abonando incrementos que se otorgaron en el mes de diciembre. Ahora bien, también hay que ser claro de qué tiene que ver con el planteo respecto con el IAPO y qué cuestiones tienen que ver con un contexto que excede al IAPO. Concretamente no es casual que las discusiones sobre la medicina prepaga que se han dado a nivel nacional, las vicisitudes que se han dado a nivel nacional, sabemos que estamos hablando de organizaciones que al mismo tiempo son prestadores de una obra social, pero al mismo tiempo tienen medicina prepaga, y posiblemente lo que no queremos es que traten de trasladar al IAPO, lo que por otro lado no han podido trasladar a los beneficiarios de medicina prepaga.